En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, hablemos de un tema fundamental para la familia. ¿Cómo le digo a mis hijos, sobre todo a los pequeños o a los adolescentes, que tengo cáncer? ¿Lo han pensado? Un tema que no solo ataña a quien lo padece, sino a la pareja y a la familia en general. Sobre todo porque se ha comprado la idea de que esto puede llevarnos a grandes y a peores experiencias. El primer sentimiento que nos llega a la mente es bajo qué protección van a quedar mis hijos. ¿Quién los va a cuidar si yo les falto? ¿De qué vivirán si yo soy el sustento? Aquí es donde entran las inversiones, pues la contratación de seguros puede ser una solución que, ojo, no necesita ser por un cáncer, sino por un accidente o por algo que nos incapacite parcialmente o de por vida, en donde la póliza los dejará protegidos para siempre. Luego está el tema de la confianza y la información. Sea usted quien los entere del tema. No deje que lo sepan por un tercero o porque empezaron a haber cambios en sus rutinas o en su salud. Sea honesto y sensible de lo que le pasa o de lo que le sucederá, pues el cáncer no es una enfermedad que se pueda mantener en secreto y sobre todo los niños siempre se dan cuenta cuando algo no anda bien en casa. Pero tenga en mente que la información siempre será lo mejor. No deje que sus hijos se imaginen historias o, peor aún, que se sientan culpables por lo que les pase a usted o a su familia. Elija un momento tranquilo y sin distracciones. Si son más de un hijo, elija un tiempo para cada uno. Así podrá expresar sus dudas libremente y usted podrá explicarles según su edad, carácter o reacción. Los psicólogos y oncólogos recomiendan empezar diciéndoles qué es el tipo de cáncer que padece, en qué parte del cuerpo se encuentra, el tratamiento al que se someterá y los efectos secundarios o cambios físicos que van a haber. Y muy importante, tome en cuenta que quizá deba repetir la información varias veces, sobre todo si son niños pequeños. La pareja, la familia y los amigos siempre serán de gran ayuda en esta nueva etapa. Aún así, si su hijo parece estar triste todo el tiempo, sin encontrar consuelo, está irritable o enojado, llora mucho, no se concentra, bajan sus calificaciones, pierde el apetito, padece insomnio o intenta hacerse daño, entonces no duden en recurrir a un especialista. Hoy el cáncer tiene muchas soluciones. Si se encuentra a tiempo, por favor, no duden en acudir periódicamente con su médico y aprendamos a combatirlo en equipo. Paco.